Y todos se preparan, por ejemplo, Eduardo Dualde quiere ver cuántos votos puede llegar a conseguir en esta primaria. Y es por eso que está de campaña en Córdoba. Anoche participó de una cena, pero hoy todavía continúa con una serie de actividades en nuestra ciudad. Un triunfo de la dignidad del gobierno cordobés y, por supuesto, de la SOTA, que advirtió claramente que no se puede dejar llevar por delante. Y defendió a su provincia y eso fue bien visto por la población, que premió con una elección excelente. Doctor, ¿qué piensa de este término que usó de la SOTA, el cordobesismo? Lo escuché. Es muy interesante. Yo vengo por el argentinismo. Pero, lógicamente, no, esto es un brote de federalismo que se nota en todo el país. Hay una reacción, una reacción muy fuerte contra el centralismo porteño y el unitarismo, que no solamente lo es en la fase económica, sino que también pretende serlo en la fase política. Es un disparate, un absurdo. Pero, bueno, yo creo que le queda muy poco tiempo a este gobierno. Creo que la pérdida de autoridad es evidente. Tengo la convicción que la gente sabe que no se puede hacer cualquier cosa con el Estado. Que no se puede agredir del Estado. Que el Estado tiene que, por el contrario, escuchar a la gente, escuchar sus reclamos, reunirse, consensuar con la oposición. Todo lo contrario. Que un gobierno crispado, sectario, está dando mensaje permanente contrario sobre lo que la gente quiere. Nosotros queremos unirnos, los argentinos. Y el gobierno quiere dividirnos en pedacitos. Tenemos que juntar esos pedacitos y yo vengo a plantearle, lo que vengo hablando de hace años, un gobierno de unidad nacional, con participación de los ministerios, de gente la más capaz de los partidos políticos, y un gobierno patriótico, un gobierno patriótico que necesita la Argentina, de unidad nacional. ¿Qué espera del electorado entonces para el próximo domingo? Yo espero que pase lo que está pasando. Sorpresa en todos lados. Porque ya digo, el gobierno está en franca decadencia porque ha perdido, reitero, la autoridad. No se puede perder la autoridad. Por desmanejo, por incapacidad de gestión, porque no tenemos gabinete. Los empresarios que estaban aquí esta noche, todos a hacer reunión de gabinete.